Muy buenos días para todos y para todas. Hoy lunes 3 de octubre de 2022, siendo las 9 y 15 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 97. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para Honorio y a todo el equipo de trabajo que se encuentra acompañándonos el día de hoy, para nuestro invitado especial, Pablo Andrés Garcés, Contralor General de Medellín, a J.D. Gallo, esposa del Contralor, y a sus tres hijos, María José, María Celeste y Pablo. Bienvenidos todos a este recinto y gracias por aceptar esta invitación. a Alexander Gaviria Montoya, Camilo Cerquera de la Personería, a Lucrecia Londoño Huiles, nuestra Contralora, a Isabel Cristina Posada, Rocío Llanos, Juan David Álvarez, Rubén Darío Muñoz, Gabriel Dereis, Sandra Yamile, Mariluz Arroyave, Dolly Quintero, ¿dónde está Dolly que no la veo? Ya te vi. Luis Felipe Rosso, José Luis Salazar, Juan Carlos Castañeda, Erika Rivera, Diego Yepes, María Eugenia Salazar, Natalia Ospina, me disculpan si de pronto no mencioné a alguien, también un saludo a los secretarios que nos acompañan el día de hoy, Alejandro, de Secretaría de Seguridad y Convivencia, el asesor Jorge Garcés. Un saludo pues muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, antes de comenzar yo leo algún animalito que esté en estado de vulnerabilidad o en peligro de extinción. Rápidamente les voy a hablar del cocodrilo siamés. Esta especie de cocodrilo no es relativamente de las más grandes del mundo, más bien todo lo contrario, su longitud no suele superar los 3 metros y su peso está entre 40 y 70 kilos. Su cuerpo es de tono verde oliva a marrón con rayas alternas. Están presentes en una amplia gama de hábitats naturales de agua dulce, de tierras bajas, incluyendo ríos y arroyos de movimiento lento, lagos, pantanos y ciénagas. Todo esto durante la estación húmeda. Al igual que muchos otros cocodrilos, se alimenta de una gran variedad de presas, como invertebrados, ranas, reptiles, aves y mamíferos, incluida la carroña. Los adultos se alimentan principalmente de peces, pero también comen anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. ¿Qué amenazas tiene este animalito? La casa comercial para el comercio de pieles y la recogida de animales vivos para abastecer las granjas de cocodrilos se consideran las principales causas de su declive. Las amenazas actuales incluyen la recolección ilegal de huevos juveniles y adultos, la pérdida del hábitat, la captura accidental de las artes de las pescas y la vulnerabilidad de las poblaciones existentes debido a su pequeño tamaño. Hay que crear conciencia también con todo este tema de la pesca. Señora, señor, encargado honorio, sírvase verificar el quórum nominal. Con mucho gusto, señora presidenta. Con los buenos días para todos y todas y los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días. Juan Pablo presente. Debo Alessander Alzate Suárez. Muy buenos días. Presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil presente, señor secretario. Lúcar Gaviria Nau. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días. Presente, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Buenos días. Presente. Bernardo Moracalli. Presente y buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osa Betancourt. Buenos días. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Buenos días, señor Contralor. A todas las personas de las barras, Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Honorio. Muy buenos días. Muy buenos días para los compañeros que nos acompañan en las barras hoy. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Don Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señor secretario. Gracias. 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 Señora Presidenta, le informo que de 17 concejales que integra la corporación se encuentran presentes 13 y 4 concejales ausentes. De modos lectura al orden del día, por favor. Uno, conversatorio con el doctor Pablo Andrés Garcés Vázquez, Contralor General de Medellín, a fin de hacer la siguiente exposición. Uno, aspectos relevantes de perspectivas para el control fiscal, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con el doctor Pablo Andrés Garcés Vázquez y la presidenta del Consejo Municipal. Dos, lectura de comunicaciones. Tres, observaciones y proposiciones. Es el orden del día, señora presidenta. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessander Altate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Vota sí, al orden del día, señor secretario. Johnny Orvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señor secretario. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño presente y votó sí al orden del día. Señora presidenta, le informo que de 17 concejales que integra la corporación, han votado afirmativamente 14 de ellos y tres concejales ausentes. Bueno, de nuevo, darle la bienvenida a usted, doctor Pablo Andrés, y a todo su equipo de trabajo. Siempre he sido una fiel creyente que uno solo no es capaz, sino que necesita rodearse de un buen equipo, de buenas personas capacitadas. Y así lo veo a usted. Aquí recibió la Contraloría una mujer muy capaz, orgullosa, porque seguimos las mujeres en estos cargos, también demostrando que somos capaces. Esta es su casa, siempre ha sido su casa. Y qué bueno entonces que nos cuente cómo le está yendo en Medellín a este consejo que siempre también ha sido suyo. Señor secretario, comencemos con el orden del día. Uno, conversatorio con el doctor Pablo Andrés Garcer Vázquez, Contralor General de Medellín, a fin de hacer la siguiente exposición. Aspectos relevantes de perspectivas para el control fiscal, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con el doctor Pablo Andrés Garcer Vázquez y la presidenta del Consejo Municipal. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo respetuoso a la mesa principal, a la mesa directiva, a la presidenta, la doctora Juliana, vicepresidente primera, la doctora Sara y el vicepresidente segundo, el doctor Juan Pablo Montoya. Gracias a todos los honorables concejales. Un saludo muy afectuoso a mi par u homóloga, la doctora Lucrecia Londoño, Contralora Municipal de este querido municipio. Muy especialmente a mi familia que me acompaña, por ahí está Jade y con todos los niños, todos los amigos de la Contraloría de Envigado, allá deje grandes amigos. A la Administración Municipal, ahí está Rafael Alejandro, amigo de autos, el concejal 25 que por allá está saludándome. Bueno, toda la gente de la Contraloría General de Medellín, amigos, siéntanse saludados en su propio nombre, amigos todos. Las perspectivas del control fiscal en Colombia, digamos que nos pone en un sinsabor porque en algunos momentos sentimos que hay fortalecimiento, pero en otros sentimos que van a eliminar las Contralorías. Nada más ahorita hay un proyecto, un nuevo proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución y eliminar Contralorías. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo la tarea de una manera juiciosa y decirles entonces que los organismos de control, como ocurre con la Contraloría General de Medellín, Contralorías Territoriales, vivimos en esa situación de dolor frente al tema presupuestal, no tenemos mucho presupuesto, hay unos límites normativos que nos impiden fortalecernos presupuestalmente. Pero por otra parte, ejercemos una actividad bastante significativa y viene una primera pregunta problematizadora. ¿Será que las Contralorías solo tienen que ser medidas por el recaudo que logren las oficinas de responsabilidad fiscal? La respuesta a mi juicio es que no, hacemos mucho más que eso. De hecho, cuando encontramos entidades tan importantes y tan eficientes, como hay tantas acá en Envigado y algunas en Medellín y filiales, es porque además el organismo de control lo viene haciendo bien. Un ejemplo en Medellín son las filiales de energía, la Central Hidroeléctrica de Caldas. Ese ejemplo nacional de eficiencia y eficacia. Y yo le decía al gerente, pero ¿será porque ustedes solitos son maravillosos o porque la Contraloría también viene haciendo el papel que corresponde? Y es auditando, revisando, escultando y generando esas buenas prácticas del trabajo correcto y eficiente en cuanto al ejercicio del presupuesto público. Los organismos de control entonces estamos en entredicho siempre, porque además no somos entidades, somos organismos, es decir, somos apéndices presupuestales de la Nación, del Departamento, del Municipio, según el caso. No tenemos control de advertencia, pero hacemos muchas cosas y en Medellín y en mi calidad de presidente de la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, logramos desarrollar una cosa innovadora, histórica a nivel territorial y es que desarrollamos la acción de vigilancia fiscal. Y tengo que precisar en qué consiste eso. Con los cambios normativos, el acto legislativo 04-2019 y el decreto ley que desarrolló ese acto legislativo, ya no se habla de plan general de auditoría, sino de plan de vigilancia y control fiscal territorial. Pero se había confundido la vigilancia como sinónimo de control. Y ahí fue que nosotros desarrollamos, en virtud del artículo segundo del decreto 403, el concepto de vigilancia. Vigilar es observar. Nosotros tenemos un control posterior y selectivo. Controlar es intervenir. Yo intervengo mediante auditoría, intervengo mediante el proceso de responsabilidad fiscal. Pero la vigilancia es la observancia del ejercicio de lo público. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yendo a todos los lugares. A la ruralidad. A la Secretaría de Despacho. Problemas con MetroPlus. Problemas con el Metro de Medellín. Instituciones educativas que se están cayendo a pedazos. Atrasos históricos. Y les contaré que fuimos a varias de ellas y en una de ellas hizo presencia la Secretaría de Educación. Y comprometió con nuestra visita 11 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de infraestructura física de esas instituciones. Así las cosas entonces. La vigilancia es una oportunidad que nos da la norma para que los organismos de control en tiempo real y oportuno. Vamos al sitio y generemos un efecto que llamamos efecto disuasivo. El tema de chatarrización. Una denuncia pública de chatarrización a la Secretaría de Movilidad de Medellín. Me imagino que la vieron por ahí, por medios. Entonces, solicitamos el expediente contractual. Estaba en la etapa o está en la etapa precontractual. Y con la alarma, con nuestra vigilancia, la EMA Alcaldía ha solicitado que se revoque ese acto administrativo y que no se adjudique. Es decir, que estamos ejerciendo una labor bastante juiciosa. Y es un desarrollo novedoso que nos trae ese decreto 403. Presidente, no le pregunté cuánto tiempo tenía. ¿Tres o cuatro días para poder hablar acá? De todas maneras, es una novedad ese tema de la vigilancia fiscal. Yo he instado a mis colegas, controladores territoriales, a que lo hagan. Eso permite que la ciudadanía tenga mayor confianza, convicción, convencimiento que el organismo de control está ejerciendo su labor misional y que los sujetos de control comprendan que ellos ejercen una función pública muy importante, pero que nosotros también. Y la función nuestra es proteger el patrimonio público del Estado. Y en eso estamos. Una crítica que sí me parece muy importante y quisiera ponerla de presente, y ya es un poco más académica. Y es una propuesta que creo debería hacerse en el Concierto Nacional, no para eliminar estos organismos de control, sino para mejorarlos. Y es que cuando ya llega el hallazgo a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, la misma Contraloría procesa a esos presuntos responsables fiscales. Y esos procesos se llaman procesos inquisitivos. Y voy a explicarlo de manera muy coloquial. Yo con yo. Yo audito, yo proceso, yo decido, yo confirmo la decisión. Esa actuación o esa decisión se hace mediante acto administrativo. Si esa persona fue declarada responsable fiscalmente, podrá demandar ese acto administrativo ante la jurisdicción, ante los jueces. Pero ¿cuánto tiempo se va a demorar? Cinco años en la Contraloría para decidir. Y luego otros cinco, ocho o diez ante los juzgados, ante los tribunales, para que eventualmente declaren la anulidad de ese acto administrativo, si es que hubiese razón para ello. Lo que yo propongo es que la Contraloría llegue hasta el hallazgo y que ahí exhorte, traslade copias para que los juzgados administrativos sean los que decidan con una fuerza vinculante que haga tránsito a cosas juzgadas. Es decir, que la Contraloría acuse, que el presunto se defienda y que el juez, que es un tercero supraordenado, dotado de fuerza legítima del Estado, sea quien decida. Puede ser que ello genere mayor tráfico jurídico entre los juzgados, entonces creemos más juzgados. Es que hay recursos para crear muchos servidores públicos en otras áreas y en los juzgados no. Pero eso nos daría mucha fortaleza a las Contralorías que llegaríamos solamente hasta a acusar fiscalmente, como una especie de fiscalía, ¿no? La fiscalía acusa penalmente y es el juez penal el que decide. Esa es nuestra propuesta. Creo que podría llegar al feliz término si el órgano legislativo a bien lo tuviera, pero digamos que son algunas de las perspectivas que tenemos en la actualidad. En Medellín, creen que tenemos una Contraloría muy grande, solamente datos para ir cerrando esta parte. Les contaba aquí ahorita de manera informal que solo la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín tiene un presupuesto de 1.3 billones, solo educación, para que veamos la magnitud que estamos viviendo allá. 133 mil contratos al año, 42.5 billones para auditar al año, ¿sí? Y tenemos solamente 337 servidores. Nominalmente pareciera que fueran muchos, pero comparativamente creo que no. Y con un presupuesto muy corto para poder subsistir y llevar a feliz término todo lo que nos corresponde. Sin embargo, hacemos esfuerzos ingentes y creemos que vamos por un muy buen camino a efecto de propender, porque la Contraloría General de Medellín logra los mejores indicadores en el concierto nacional. Tenemos todo para ser los primeros. Estamos mejorando todos los indicadores y estamos trabajando en unos temas que vienen siendo señalados por la Auditoría General de la República y que nos han generado dificultades. Pero con todo y ello, este hijo de Envigado se siente orgulloso de esta invitación. estamos poniendo toda la carne en el asador, como se dice, para que Medellín tenga la convicción que el organismo de control está haciendo todo lo que sea menester para proteger el presupuesto público del Distrito de Medellín. Presidente, grosso modo es eso. Estoy atento a las preguntas, a las inquietudes y muy agradecido por la invitación. Honorio, por favor, tener presente al concejal Lucas Gaviria, Carlos Manuel y Juan Uribe. Con mucho gusto, señora Presidenta. Bueno, ahora les pregunto a los concejales si tienen alguna pregunta para hacerle al doctor Pablo. Le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave. Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Un saludo para todos y todas las personas presentes. Para la comunidad envigadeña, la nutrida asistencia que hay en las barras de personas allegadas al señor Contralor. Un saludo para nuestra Contralora Municipal de Envigado también, delegados de la personería. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de tener nuevamente a nuestro amigo Pablo Garcés acá en el Consejo de Envigado para preguntarle dos asuntos que me han parecido muy importantes de su gestión y de la gestión que ha hecho en conjunto él y nuestra Contralora de Envigado junto con el Contralor de Río Negro. Y es ese proceso de integración y trabajo entre las Contralorías me genera dos inquietudes de las perspectivas de las Contralorías municipales y departamentales que él tal vez nos puede orientar a nosotros como concejales para tener el panorama político y administrativo y de control claro. La primera pregunta sería ¿qué se espera, qué se dice en esas altas esferas de cómo va a cambiar la composición de las Contralorías en este nuevo gobierno denominado el gobierno del cambio? O si no hay ningún cambio o cómo es ese posible reestructuración constitucional de las Contralorías. Y lo segundo sería preguntarle ¿qué frutos da, qué logros hemos podido obtener de esa integración y ese comité de moralización donde participan todos los Contralores? Porque sabemos que es un esfuerzo grande que nos brinda muchos beneficios y enseñanzas a los municipios. Son dos preguntas, señora Presidenta, gracias por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le doy el uso de la palabra a doctor Pablo entonces para que le responda. Bueno, muy importante esas dos preguntas. La primera es que con esa reforma constitucional que se pretende hacer los pesos y contrapesos deben estar siempre garantizados. A mí me decían y a usted no le da como temor que le eliminen las Contralorías. Es muy aburrido ser el último Contralor de Medellín pero no está en mi control modificar eso. Estamos trabajando con mucha vehemencia para generar resultados óptimos y rápidos para bien del Distrito de Medellín. Pero digamos que con esa reforma lo que se propende es que la Contraloría quede o el ejercicio del control fiscal quede en la rama judicial. Lo que llaman Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Y que esas decisiones estén apalancadas en esa modificación que debe hacerse también durante no solamente el acto legislativo sino creería yo que tendrá que ser desarrollada mediante una ley estatutaria que tiene que ver con la administración de justicia. Entonces iría a un tribunal de cuentas que tomaría decisiones que hicieran tránsito a cosa juzgada. Eso no es ni bueno ni malo son formas de atender los temas. Es como hablar que si es mejor un Estado federal o unitario. No, son formas de Estado y esta sería una manera de modificar el control fiscal que me parece que también es razonable. Sin embargo en las altas esferas como usted lo dice no hay tanta claridad en cuanto a que ese proyecto de actos legislativos salga avante en tan corto tiempo. Seguiremos trabajando mientras tanto. Y frente a la integración de las contralorías le contaré que cuando yo fui contralor de Envigado nos tocó muy difícil porque no teníamos apoyo de las contralorías grandes. Y hoy con la contralora de Antioquia y todos los contralores territoriales hemos querido abrazar a las contralorías municipales y acompañarlas y hemos generado efectos importantes porque entre todos hemos hecho algunos actos y eventos que nos permiten socializar temas trabajar de la mano de los veedores de las acciones comunales de las juntas administradoras locales y poder articular lo que conocemos como el control social hacia el control fiscal que creemos en eso. Cuando yo fui contralor de Envigado no tuve mucho tiempo para hacer esa tarea porque la pandemia nos encerró pero en Medellín la estamos haciendo y ese control social que viene de la norma el artículo 122 no debe ser una letra muerta entonces logramos integrar a las contralorías trasladamos incluso hallazgos incluso en una visita que hice por allá a San Antonio de Prado trajimos un tema que tiene que ver con Envigado yo se lo trasladé a la doctora Lucrecia vamos a hacer una labor de coordinación porque yo no tengo competencia frente a ese tema pero nos surgió fue nosotros entonces con la doctora Lucrecia estamos logrando y con todos los contralores territoriales del departamento de Antioquia trabajar de manera armoniosa integradamente y poder lograr que en el contexto local estos resultados sirvan para que la ciudadanía en general valore los organismos de control que no somos piedras sueltas que al contrario estamos trabajando de manera mancomunada e incluso cuando vamos al Consejo Nacional de Contralores nos ven a los de Antioquia como un bloque muy importante y muy serio muy juicioso y nos respetan mucho a la hora de tomar decisiones que afecten a todas las contralorías grosso modo es eso presidente le doy el uso de la palabra a Bernardo Mora gracias señora presidenta muy buenos días para usted para los miembros de la mesa directiva los compañeros concejales nuestra señora Contralora Lucrecia que nos acompaña a nuestro apreciado Contralor de Medellín el doctor Pablo una bienvenida tengo como unas inquietudes doctor que será lo que pasa con las contralorías que han han habido tantos embates para acabarlas recuerde que cuando Álvaro Uribe estaba en la presidencia que intentó hacer un referéndum que el cual no ganó uno de los puntos centrales que había ahí era la eliminación de las contralorías uno ve las contralorías como unos entes muy robustos muy importantes pero hay como políticos o pensadores digámoslo así que piensan que las contralorías no se necesitan eso es algo pues que llama mucho la atención porque ahora vuelve y juega el tema con la eliminación de las contralorías lo otro es que creo que a usted le toca una situación muy difícil en ese caótico municipio de Medellín porque yo leyendo ayer noticias veo que hay problemas sobre problemas como muchas acusaciones contra el alcalde actual entonces no sé usted desde su punto de vista de control qué opina de ese maremágnum que se presenta allá en Medellín háblenos de eso que eso es bueno que por aquí en las parroquias sepamos lo que pasa allá en la capital muchas gracias señora presidenta le damos el uso de la palabra Pablo Restrepo presidenta muchas gracias un saludo muy especial para usted la mesa directiva un saludo muy especial para el controlor de Medellín el doctor Pablo Garcés no Restrepo Garcés Vázquez a la doctora Lucrecia Londoño también un saludito muy especial a Alex a todos los compañeros a las personas que están en las barras acompañándonos de la Contraloría de Medellín de la de Envigado y amigos aquí cercanos a la administración yo quería primero que todo honorables concejales felicitar al Contralor de Medellín llegar a ese cargo no es fácil fue un cargo muy competido de mucha meritocracia de verdad doctor Pablo que me da orgullo tenerlo aquí créame que ese concurso donde se presenta gente de toda la de todo el país y usted fue el primero en el puntaje una gran participación usted ha sido un hombre estudioso juicioso académico y eso hoy está generando esos réditos de tener a alguien de Envigado en un cargo tan importante como ser Contralor de Medellín son muy pocas personas que logran llegar allá lo felicito y de verdad que para nosotros como envigaño es un honor tenerlo allá lo segundo doctor como aquí dice el doctor Bernardo que aquí parroquialmente me gusta esa frase de él si nos gustaría hay tres temas de alta importancia a nivel de región que si me gustaría de pronto doctor Pablo que usted nos orientara un poquito porque lo que pasa en Medellín afecta a la región entonces si sería muy bueno de todas maneras doctor Pablo hablarnos un poquitico de hidroituango es un proyecto que yo creo que no es ni que era el departamento es un proyecto a nivel nacional entonces sé que usted ha estado por allá porque usted ha estado muy activo lo he visto viajando a Marizales lo he visto viajando a varias ciudades donde EPM tiene incidencia en algunos negocios de servicios públicos y es importante contarnos un poquitico de lo que usted ha visto en hidroituango porque es que nosotros vemos a un alcalde de Medellín que sale por Twitter llamémoslo maneja la municipio a punto de Twitter pero no sabemos realmente qué es lo que pasa con este gran proyecto que es una obra de infraestructura muy importante para el país y hoy esta mañana que estoy escuchando un poquitico del consejo de gobierno que él transmite habla que va a dar una noticia que para iniciar pero no habla de fechas no es concreto con el tema y eso nos preocupa porque es el 16% de la energía del país que produciría hidroituango y nosotros en este momento estamos en la nube porque no sabemos cuándo va a iniciar la operación de esta obra entonces de pronto orientarnos un poquitico con ese tema el otro tema doctor Pablo si de pronto hablarnos de la venta de las acciones de UNE por parte del municipio de Medellín ustedes vieron que se generó una política ya son cinco veces que el consejo le ha negado al alcalde la venta de esas acciones quisiéramos saber si es cierto que si no se vende se pierden tres billones de pesos porque el alcalde dice que se pierden tres billones pero los concejales de Medellín dicen que que él iba a hacer una jugarreta que un millón de que EPM le iba a pasar un millón de pesos para que él invirtiera en programas entonces de pronto sobre ese tema que nos podría decir y lo otro doctor Pablo es que lo veo muy cercano a las JAL a las juntas de administradoras locales lo veo muy metido en los territorios y eso es una contraloría eficiente aquí también la doctora Lucrecia lo está haciendo la veo también muy activa con las aquí son juntas de acción comunal hoy estamos discutiendo la política pública de participación ciudadana la contraloría y la personalidad siempre presente en estos procesos y eso es muy bueno porque hay algunos que quieren acabar con las contralorías pero hay otros que las defendemos porque están trabajando de la mano con la comunidad cualquier denuncia que llegue ustedes actúan inmediatamente y eso es bueno porque el ente de control hay que tenerlo ahí para poder hacer el proceso de control y que sea un control eficaz como usted lo hablaba de algo que así usted audite el año anterior pero usted está entrando a generar unas alertas en los contratos del año en curso y eso es muy importante usted posiblemente no puede entrar a auditar el contrato del año en curso pero sí puede generar las alertas para que la administración genere esos correctivos que tiene que instaurar en el proceso de la contratación no siendo más presidenta doctor Pablo muchas gracias y felicitaciones son algún otro concejal desea intervenir doctor Pablo ellos preguntan y van respondiendo o quiere responderle ya ellos bueno dale ya les doy sí ah bueno entonces Gonzalo muy buenos días muchas gracias señora presidente a la mesa directiva a los honorables concejales a las personas todas que nos acompañan la contralora señor contralor sí es muy grato tenerlo acá y reiterarle la felicitación el logro que usted acaba de alcanzar propio suyo y de enviado es algo que hay que destacar bueno con respecto a Hidroituango hoy en el colombiano sale una pregunta y dice ¿qué busca Quintero pidiendo otra investigación en la contraloría? Hidroituango por acusación del señor gobernador dice que el acuerdo que firmó EPM con MAFRE para que el pago de 4 con 3 billones de pesos era un muy mal negocio en ese momento cuando el alcalde obtiene ese logro él con bombos y platillos dice que recuperó para Antioquia 4 con 3 billones resulta que la demanda era por 15 mil billones 15 billones entonces ahora vuelve y pide una nueva replanteación del tema pidiendo otros 5 mil millones entonces la pregunta mía es ¿cómo la contraloría está manejando ese tema con ese contrato que era inicialmente por 15 y ahora recuperaron 4 con 3 y está pidiendo otros 5 muchas gracias señor presidente doctor Pablo espéreme que ya Juan Uribe creo que es como el mismo tema muchas gracias presidente y muy buenos días para todos quienes nos acompañan acá en el recinto y a todos los funcionarios de la administración municipal ciudadanía general doctor Pablo un saludo muy muy especial bienvenido a este recinto gracias por todo ese acompañamiento e información que nos trae usted ahora mencionaba algo pues muy importante ese acompañamiento y esa cercanía que ha tenido con las juntas administradoras locales el doctor Pablo Restrepo mencionaba ahora sobre ese tema nosotros hemos venido estudiando esa política pública de participación inclusive con la doctora Lucrecia que nos ha acompañado muy juiciosamente en esa discusión también desde el delegado de la personería escuchando a cada uno de los líderes de este municipio a cada una de las juntas comunales las diferentes instancias de participación ciudadana muchos de ellos apuntan a la creación a la formación de las juntas administradoras locales usted como personero de Medellín teniendo esa experiencia esa cercanía perdón como contralor de la ciudad de Medellín usted con esa cercanía que ha tenido qué percepción tiene frente a este acompañamiento del control social por las juntas administradoras locales vemos como municipios de primera categoría como Itagüí y Bello ya han dado ese paso adelante frente a la conformación de estas juntas administradoras locales y pensaría que Envigado pues puede dar también ese paso adelante puede darle brindarle la oportunidad a estos líderes para que de alguna u otra manera vayan aportando a ese control social y que bueno usted doctor Pablo nos pueda indicar nos pueda dar mayor información frente a ese acompañamiento que hacen estas comunidades estos líderes estos ediles para que digamos las destinaciones de todos estos recursos ese control que deben de hacer minuciosamente las comunidades pues también sean un aporte importante para el progreso y desarrollo de los territorios eso también sería un acompañamiento vital para este consejo municipal que sería un plus un digamos un valor agregado que nos darían a nosotros los concejales para darle digamos mayor fuerza a ese control que se le debe hacer a las administraciones municipales y por tal motivo también a la Contraloría Municipal a la doctora Lucrecia muchas gracias doctor Pablo por su presencia y pues siempre dispuesto a escucharnos y ayudarnos gracias ahora sí doctor Pablo responda bueno muchas gracias doctor Mora lo primero que debemos decir es que han sido muy cuestionadas las Contralorías por diversas razones la forma de elección del Contralor siempre ha estado en vilo antes eran los magistrados del tribunal quienes ternaban eso daba un poco de tranquilidad y transparencia pero fue modificado lo político es importante desde el punto de vista de la administración del Estado como tal pero entender que las Contralorías son organismos muy técnicos muy técnicos tan técnicos que hay personas que hacen sus especializaciones en diversos temas y llegan a la Contraloría a aprender y con gran experiencia pero a aprender cómo se hace una auditoría todos esos criterios de selectividad todo lo que tiene que ver con indicadores y demás es un tema bastante complejo profundo entonces digamos que eso no nos ha permitido tampoco estar a la par con los desarrollos tecnológicos la falta de presupuesto suficiente para las Contralorías esos embates que ha habido atacando las Contralorías porque supuestamente no producen resultados pero de verdad que no es solamente una oficina no es una oficina de recaudo de cartera es mucho más que eso y es un contrapeso frente al ejercicio de lo público frente al tema parroquial pues tengo mucha información hay alguna que está en reserva pero le contaré algunas importantes ejemplo en educación tenemos allá 223 fondos educativos en tiendas y escuelas y 421 sedes pero con atrasos históricos tenemos 4217 quebradas y el 20% en un pésimo estado desde el punto de vista ambiental se tienen 10 centros hospitalarios y 43 unidades de salud pero en la ruralidad para ir contando también el tema de la Junta Administradora Locales que parece un tema exitoso en Medellín decían algunos ediles que por ejemplo en Palmitas la gente no se puede enfermar después de las 3 de la tarde porque está cerrado el centro de salud lo decían de manera de manera irónica pero hay dificultades así sea Medellín entonces Medellín tiene un gran presupuesto pero tiene grandes dificultades y situaciones muy complejas por eso yo digo que aquí en mi casa porque los amiguaños nacemos donde nos da la ganación no concejales aquí en mi casa esto es el cielo esta es la maravilla una cosa absolutamente bien administrada la doctora Lucrecia lo está haciendo con lujo de detalles y bueno creo que vamos por buen camino frente al tema del concejal Pablo me hizo como tres preguntas y creo que me está como corchando Hidroituango Hidroituango inició con 11.3 billones y va casi en 17 billones el tema pero es que es un tema complejo yo fui allá y es una cosa sorprendente yo creo que es el proyecto de proyectos a nivel Suramérica creo yo me tocó estudiar el proceso negocial de la energía entonces generación transmisión distribución y comercialización para proponer un ejemplo de la magnitud de lo que va a ser Hidroituango hay una central hidroeléctrica que se llama la tasajera queda por allá por Barbosa ¿cierto? la tasajera por Sebar por ahí esa central hidroeléctrica genera 306 megavatios hora y es enorme Hidroituango va a generar 2.400 megavatios hora y si usted me apura que usted dio un dato importante si Hidroituango va a generar el 16% pero con todas las filiales de energía de PM va a generar el 40% de energía en el país esos temas de energía tienen unos indicadores que llaman SAIDI y SAIBI tiene que ver con la duración de la falta de fluido eléctrico y la frecuencia con la que se pierde el fluido eléctrico en esas centrales hidroeléctricas entonces ha habido distintos ataques y embates frente a ese tema hay algunos temas que los tenemos en vigilancia tema alimentario yo almorcé allá y fue maravilloso y que la comida está mala que estamos revisando pedimos los expedientes contractuales en tiempo real mirando es que los contraloros nos dan buena comida bueno está bien puede ser pero no mire en Hidroituango hay aproximadamente 5 mil servidores 5 mil es que es una cosa enorme acciones ustedes entenderán que yo no puedo coadministrar pero en el concierto nacional se tiene claro que hay unas entidades que están dando pérdida así el EBITDA sea positivo están dando pérdidas ¿cierto? UNE y Colombia móvil vienen generando esas dificultades ¿cierto? ¿qué es lo que ocurre? si hoy se enajenan las acciones dan una plata si se deja para pasar el tiempo no se sabe ahí es donde está la dificultad pero no puedo pronunciarme más allá de eso ya que si yo opino que debe ser bueno o malo ahí si no puedo me quedo con las manos ahí un poquito amarradas el tercer tema Pablo me hablaste de tres temas el encendido lo que entiendo es que el viernes van a dar la noticia para precisar la fecha del encendido y poder empezar a actuar propiamente pero es la información que yo también tengo noticiosa el doctor Juan Uriban ahí contesté también lo diría y tengo para ti Gonzalo para el tema de las juntas administradoras locales mire el tema de las políticas públicas no debe verse como un tema de moda es que una política pública debe generar un efecto que ate a varias administraciones para poder desarrollar esas políticas públicas y esas políticas públicas requieren presupuesto y requieren que los gobernantes no desdeñen lo que dejaron los anteriores porque es es envigado es Medellín no es el gobierno de Juan o de Pedro o de María esas políticas públicas deben tenerse como un insumo fundamental para el desarrollo de los territorios por eso ya hay una nueva forma de auditar esas políticas públicas que es la auditoría de desempeño para medir impactos que es algo tan complejo y frente al tema de las juntas administradoras locales mire Medellín tiene una gran fortaleza en eso concejal yo he ido ya a varias reuniones y encuentro esas personas muy muy formadas técnicamente conocen bien el presupuesto conocen los contratos son absolutamente agudos y nos ayudan mucho para hacer el trabajo que nos corresponde de suerte tal entonces que yo valoro quiero y siempre propendo por darle línea a que estas personas nos ayuden nos acompañen a ejercer un control fiscal de la mano es que es que debe haber armonía ustedes ejercen como corporados el control político que también tiene que ser técnico es que ustedes para hacer un debate político tienen que sentarse a estudiar muy bien cómo está el plan de desarrollo planes programas proyectos esto está desarrollando o no el control social tiene que ser técnico también nosotros decimos a los comunales y a los ediles formule entonces la denuncia bien formulada con una parte fáctica díganos cuáles son los contratos no es que se están robando la plata en tal parte eso no me ayuda eso no es puede ser un comentario de pasillo pero no es una denuncia entonces esos ediles le digo son muy muy agudos por momentos un poquito eligerantes en ciertos casos pero nos respetan la labor que estamos haciendo y nos dan insumos de capital importancia para ejercer el control fiscal como debe ser no sé si me faltó algo ahí presidente sí ahora le doy el uso de la palabra a Luis Maldonado sí muy buenos días al doctor Pablo acogiendo a todos los saludos de los anteriores participantes para toda la comunidad de este recinto doctor Pablo hacerle ese reconocimiento de que siempre que usted estaba en un cargo dirigiendo a unas personas las ha tratado supremamente bien esos reconocimientos me lo cuentan y lo he visto que es supremamente importante manejar el recurso humano para que todo salga bien esa lo que usted dice de la de la acción de vigilancia fiscal tiene que ver a lo que era la Contraloría anteriormente hace muchos años cuando precisamente se hizo el cambio porque el gobernante se veía que la Contraloría estaba incidiendo directamente en los recursos que él tenía y entonces se llamaba gobernar ¿cierto? no sé como los presupuestos de las Contralorías están ligadas a los presupuestos de de los alcaldes de los municipios cuando son digamos pues funcionarios que bien ven bien el control hay otros que no ¿cierto? y llevan a esas discrepancias y yo creo que ese ese afán de decir que quieren terminar las Contralorías precisamente por eso porque ven en el control que no pueden desarrollar algo o proyectos que tienen en mente bueno entonces es muy importante responder esa pregunta nosotros no tenemos control de advertencia y no podemos coadministrar eso es muy claro pues hay que ser absolutamente cuidadoso en el ejercicio de la vigilancia fiscal lo que implica que solamente observemos y guardemos silencio entonces usted dirá pero observa y se queda callado entonces ¿para qué sirve? efecto disuasivo si yo le pido el expediente contractual a un servidor público y quería hacer alguna chambonada y yo le pido el expediente ¿será que sigue adelante con eso? el controlor está encima de esto yo sí creo que eso debe servir uno dos de ahí puedo correr traslado para que se haga una actuación especial o una auditoría o incluso puedo correr traslado para que se inicie el proceso de responsabilidad fiscal automáticamente si es que tengo el insumo para tal efecto eso pues por ahí y lo otro agradecerle que si efectivamente nosotros trabajamos con mucho rigor en Medellín estamos trabajando 24-7 yo les digo a mi familia que yo no duermo solo descanso porque de verdad que son demasiados temas todos muy espinosos muy complejos de alta dificultad técnica pero siempre respetando el ser humano de hecho en mi plan estratégico la primera línea es el talento humano talento humano que no no implica que no trabajemos trabajamos muy duro pero también tratamos bien la gente los capacitamos permanentemente estamos atentos a lo que le ocurra a cada uno de ellos nosotros no decimos por ejemplo deje los problemas en la casa no no es que uno anda con sus dificultades a toda hora pero hay que acompañar la gente rodearla y tenemos grandes beneficios en la Contraloría General de Medellín para los servidores y para sus familias de tal suerte que le agradezco sus palabras y espero que Dios nos dé siempre la sabiduría para tratar bien la gente producir resultados pero respetar al ser humano que es lo más importante sin equipo no somos capaces de lograr los objetivos gracias presidente bueno muchísimas gracias a usted doctor Pablo Andrés por recibir esta invitación a este recinto venir con su equipo de trabajo con su familia también gracias a la Contraloría de Envigado por acompañarnos en este en esta invitación tan especial con alguien que también ha sido de la casa continuemos entonces con el orden del día dos lectura de comunicaciones lectura de reconocimientos reconocimiento del Consejo Municipal de Envigado propuesto por el concejal David Alfonso Londoño Arroyave al doctor Pablo Andrés Garcer Vázquez por sus 20 años de entrega y producción académica lectura del reconocimiento otorgado por el Congreso de la República de Colombia en su Cámara de Representantes gestionado por el doctor Julián Peinado Ramírez por la vida profesional del doctor Pablo Andrés Garcer Vázquez resolución número 065 del 3 de octubre de 2022 por medio del cual el Consejo de Envigado hace un reconocimiento público a Pablo Andrés Garcer Vázquez por su excelencia académica y trayectoria profesional durante 20 años también ha tenido una destacada participación en la creación de artículos de alta calidad en diferentes revistas indexadas perdón el Consejo de Envigado uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de Colombia a la ley 136 de 1994 y considerando primero que Pablo Andrés Garcer Vázquez se ha destacado por ser un ser excelente profesional en Derecho Magíster en Educación y Derechos Humanos Especialista en Contratación Adestatal Derecho Administrativo Responsibilidad Civil Contractual Extracontractual y del Estado a lo largo de su experiencia ha enfocado su trabajo en servirle a la comunidad siendo el compromiso el sentido de pertenencia la ética y la objetividad sus principales virtudes segundo que Pablo Andrés Garcer Vázquez es un hombre disciplinado y perseverante que siempre está en constante aprendizaje por eso dedica gran parte de su tiempo a fortalecer su conocimiento a través de diferentes diplomados y cursos para estar vigente en los temas actuales tercero que Pablo Andrés Garcer Vázquez ha realizado diferentes publicaciones de carácter científico en los cuales aborda temas como la teoría del negocio jurídico teoría de las obligaciones teoría del contrato y los contratos preparatorios asimismo ha realizado aportes en producciones académicas en diferentes capítulos de libros entre ellos el contrato de promesa la acción de habeas corpus teoría del contrato y contratos del derecho privado adoptados para el estatuto general de la contratación pública también ha tenido una destacada participación en la creación de artículos de alta calidad en diferentes revistas indexadas cuarto que Pablo Andrés Garcer Vázquez inició su desempeño profesional en la ciudad señorial como docente de tiempo completo de la institución universitaria de Envigado en el año 2008 donde también fue decano de la facultad de derecho desde el año en mención hasta el año 2014 tiempo después ocupó los cargos de secretario de despacho de bienestar social y comunitario contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y contralor municipal de Envigado donde siempre buscó que prevaleciera la justicia la información útil pertinente comprensible y honesta quinto que a través de una proposición realizada por el concejal David Londoño Arroyave se procedió a realizar el presente reconocimiento resuelve artículo primero reconocer públicamente a Pablo Andrés Garcés Vázquez por su excelencia académica y trayectoria profesional durante 20 años responsabilidad institucional equidad conocimiento y transparencia artículo segundo vincularse con este reconocimiento a Pablo Andrés Garcés Vázquez artículo tercero entregar la presente resolución en nota de estilo a Pablo Andrés Garcés Vázquez artículo cuarto el presente acto rige a partir de la fecha de su expedición comuníquese y cúmplase dada en el municipio de Envigado a los tres días del mes de octubre de 2022 Julián Andrea Álvarez Salazar presidente Sara Caterina Rincón Ruiz vicepresidenta primera Juan Pablo Montoya Castañeda vicepresidente segundo y Pablo Andrés Taborda secretaria general muy bien muchas gracias doctor Pablo procedo encargado por el doctor Julián Peinado Ramírez a hacer lectura del reconocimiento república de colombia congreso de la república de colombia cámara de representantes moción de reconocimiento número 086 de 2022 por medio de la cual la honorable cámara de representantes expide una moción de reconocimiento al señor contralor general de medellín doctor Pablo Andrés Garcés Vázquez la mesa directiva de la honorable cámara de representantes en uso de sus facultades y considerando que la ley quinta de 1992 reglamento del congreso de la república de colombia en su artículo 41 numeral 9 facultó a las mesas directivas de ambas cámaras para expedir mociones de reconocimiento cuando ellas sean conducentes que el doctor Pablo Andrés Garcés Vázquez es un ilustre abogado nacido en la ciudad de Medellín Antioquia con especialización en derecho civil administrativo disciplinario contratación estatal magíster en educación de derechos humanos con más de 20 años de trayectoria profesional se ha dedicado a formar a otros para la vida desde el campo del derecho pasión que ha venido ejerciendo con alta vocación en diferentes universidades del departamento de Antioquia como docente de pregrado posgrado y decano amante de las letras ha publicado siete libros desde el año 2014 contratación estatal acciones constitucionales el consentimiento su formación y sus vicios teoría del contrato teoría de las obligaciones control fiscal y la responsabilidad fiscal que con sus importantes aportes como funcionario del sector público ha puesto al servicio del departamento sus bastos conocimientos en beneficio de los antioqueños fue Contralor Municipal de Envigado 2020 2021 periodo en el que se destacó por implementar un nuevo modelo de control fiscal basado en su perspectiva de control fiscal incluyente eficiente y oportuno se exalta su integridad y compromiso con los antioqueños evidenciando en su actual designación como Contralor General General de Medellín donde tiene la responsabilidad de velar por el cuidado de los recursos públicos de la ciudad a través de cuatro estrategias como el desarrollo del talento humano el fortalecimiento tecnológico y financiero así como el control fiscal gestión que demuestra su gran vocación de servicio en beneficio de la comunidad que la presente moción de reconocimiento fue presentada por el honorable representante a la cámara elegido por la circunscripción electoral del departamento de antioquia doctor julián peinado ramírez quien queriendo exaltar al doctor paulo andrés garcés vázquez contralor general de medellín por su excelente trayectoria en los sectores público y privado presentó su nombre ante la mesa directiva que la cámara de representantes en virtud de lo anteriormente expuesto resuelve artículo primero expedir moción de reconocimiento al doctor paulo andrés garcés vázquez contralor general de medellín por sus 20 años de invaluables aportes a la comunidad académica y su transparente gestión pública en beneficio del departamento de antioquia artículo segundo comisionar al honorable representante a la cámara doctor julián peinado ramírez para que en ceremonia especial haga la entrega de la presente moción de reconocimiento al doctor pablo andrés garcés vázquez contralor general de medellín artículo tercero y final transcribir en nota de estilo copia de la presente moción de reconocimiento comuníquese y cúmplase dada en la ciudad de bogotá a los 20 días del mes de septiembre de 2022 firmado por david ricardo racero mallorca presidente y jaime luis la coutur peñalosa secretario general de la cámara de representantes procedemos entonces a la entrega por parte de la mesa directiva y también invitamos a los concejales que nos quieran acompañar para la fotografías umi y las y la Gracias. 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 Bueno, realmente estoy muy agradecido por este reconocimiento. Dice el adagio que cuando los méritos son propios, el orgullo es un derecho y yo me siento muy orgulloso que aquí en mi casa nos valoren y tomen en cuenta el esfuerzo que hemos destinado para hacerlo bien. Bien, esto no se podría lograr si no tuviera una familia que me acompañara y creyera en esto, que entendiera que el tiempo que le sacamos al estudio y a escribir son para generar esos efectos, ¿cierto? Aproximadamente 15 mil exalumnos puedo tener en 20 años de ejercicio de la docencia y considero que no puedo hacer algo mejor sino ser un buen profesor. Por cosas de la vida y agradecido con Dios, pues he ocupado cargos muy importantes, pero creo que el cargo más importante es ser maestro, ser profesor. Ver como la gente llega a un aula a ver clase con uno y se va transformando. Y me siento muy orgulloso además porque algunos o muchos de mis exalumnos ocupan altas dignidades ya en el concierto local, departamental y nacional. Yo antes tengo que agradecer a cada una de las personas que me dieron trabajo, que me dieron la oportunidad, que me permitieron trabajar con tesón, que me permitieron servir como profesor y que me han permitido tener grandes logros afectivos en la vida cuando un exalumno que ya ni reconozco porque están más viejitos que yo quizá me saluda y me dice profe le aprendí y me ayudó. Eso para mí es la alegría, esa es la felicidad y poder servir de instrumento para que nuevas generaciones se formen bien. Bien, acá veo a Rafael Alejandro, veo a Camilo Cerquera, que fueron alumnos míos y otros tantos que vienen desarrollando labores tan importantes. Eso me llena de orgullo, me llena de alegría. Agradecerle a todos los honorables concejales, al doctor Julián Peinado, al doctor David Londoño, al doctor Pablo Recepá, a todos, a la presidenta, a todos. Este reconocimiento que no es mío, es de ustedes, a toda la ciudad señorial que es mi casa. Estoy por allá prestadito un tiempo, pero siempre estaré atento a regresar a mi ciudad a servirle en lo que a bien tengan, ¿cierto? Y además agradecerle a todos mis amigos que creen en mí, a mi familia, a mi mujer, a todos. Dios les pague. Felicitaciones, doctor Pablo. Muy merecidos todos los reconocimientos que se le puedan hacer a usted. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Tres observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal desea hacer alguna proposición o alguna observación? Le doy el uso de la palabra a Pablo Restrepo. Presidenta, una proposición, si es tan amable, es que algunos docentes de la institución universitaria de Envigado me piden el favor de, en estas sesiones ordinarias, abrirles un espacio. Son, la mayoría son ya con doctorado y ellos quisieran tener un espacio aquí en la universidad para socialización de horizontes epistémicos de los doctores del municipio de Envigado y posibles desarrollos locales, regionales y nacionales. Ellos quieren un espacio para contar a través de la investigación cómo pueden aplicar diferentes procesos que llevan en la universidad para el municipio de Envigado, para proyectos de desarrollo del municipio de Envigado a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces, sería como proponer eso. Eso estaría en cabeza del doctor Carlos Palacio, docente de la institución universitaria de Envigado y otros nueve colegas que vienen a hacer una presentación a este consejo. Si usted lo permite, para el mes de octubre o noviembre, abrirles el espacio. Entonces, sería como eso, Presidenta. Claro que sí. Ya Honorio está anotando. Entonces, ya debes de darle todos los datos y los correos para hacerles la respectiva invitación. Le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo para usted, para Sara, para los honorarios concejales, para nuestro representante envigadeño en las ciudades de Medellín, nuestro contralor general de Medellín, para nuestra contralora municipal, para todas las personas que hoy nos acompañan aquí en las barras y aquí nos siguen por las redes sociales. Envigado viene creciendo en construcciones como consecuencia de esta administración. Creo que Envigado va a quedar con una muy buena infraestructura, pero esa infraestructura tiene que tener un propósito. Y ese propósito tiene que ser seguir posicionando a Envigado como una ciudad importante. Pero tiene que convertirse en una ciudad importante para eventos de pequeño y mediano formato. Y por eso, cuando escuchaba ahorita yo al contralor y la forma como se ha ido articulando con la contraloría de Envigado, con la contraloría de Río Negro, pues invitarlos para que tengan a Envigado como epicentro también de esos encuentros y también podamos ir posicionando a Envigado como esa ciudad donde se pueden realizar eventos de trayectoria importante. Pero también hay una proposición, señora Presidenta, y es que invitemos al Tecnológico de Artes de Borrarango para que nos haga una exposición sobre sus instalaciones, cuántas aulas de clase tienen, cuántas aulas especializadas y cuántos espacios podrán ser de libre acceso a la comunidad y cómo estos espacios se articularán con la oferta de ciudad y cómo se está creando esa agenda a nivel de ciudad. Muchas gracias, señora Presidenta. Claro que sí, Vicepresidente Segundo. Lo vamos a tener en cuenta para invitarlo ya a este último periodo de ordinarias. ¿Algún otro concejal desea hacer alguna proposición o alguna observación? Invito a los familiares, a los amigos y a las personas que nos quieran acompañar afuera, al lado de la capilla, que el doctor David les tiene una atención. Señor Secretario, continuamos con el orden del día. Señora Presidenta, está agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Feliz día para todos y para todas.